Gracias, Presidente. Un saludo a todos los colombianos. Usted ha insistido desde el primer día que hemos vivido esta emergencia que la prioridad es proteger las vidas de los colombianos. Y proteger la vida de los colombianos significa también trabajar en el aprovisionamiento de productos básicos, de los alimentos, de los productos agropecuarios, también de los medicamentos, de los dispositivos médicos, de los elementos de aseo. Así que creemos que esa es una de nuestras prioridades. Pero vemos que cuando existe especulación, cuando existe acaparamiento, hay un riesgo. Hay un riesgo en el aprovisionamiento de esos productos. Y hemos sido enfáticos desde hace varias semanas en que estamos actuando. La Superintendencia de Industria y Comercio ha diseñado estrategias para que los ciudadanos participen activamente en ese proceso de inspección, de vigilancia, de control, que reporten a la Superintendencia esos casos de especulación y de acaparamiento. Pero también la Superintendencia ha venido haciendo seguimiento a muchos sitios en donde los colombianos adquirimos estos productos, también a todos los procesos y a los temas asociados a la prioridad de estos bienes. Hoy queremos entonces, o tenemos, una nueva herramienta, una herramienta que nos permite ser mucho más efectivos y oportunos en la lucha contra la especulación y contra el acaparamiento. ¿Cómo va a funcionar, presidente? Son cinco pasos. El primero de ellos, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Salud van a fijar una lista de productos de primera necesidad. En el curso de esta semana vamos a tener ya una primera lista que va a estar muy enfocada en esos productos que se están necesitando en este momento. Medicamentos, tapabocas, algunos productos cosméticos como geles antibacteriales, entre otros. A partir de esa lista, el DANE va a realizar una revisión periódica, diaria, incluso con reporte diario y actualización cada cinco días. Hoy en día era cada tres meses y hará seguimiento a los precios de esos productos y a los precios de los insumos de esos productos. Y va a verificar si hay condiciones atípicas o extraordinarias con todas las facultades para poderlo hacer. Hará el reporte correspondiente a la Superintendencia de Industria y Comercio de esa información y la Superintendencia actuará en inspección, en vigilancia y en control. Y si encuentra un mérito de algo extraordinario, lo reportará a los ministerios o a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. ¿Para qué? Para que se tomen las medidas regulatorias que sean necesarias y dispondremos de todas las herramientas para actuar en esas medidas regulatorias. En ese propósito, la Superintendencia va a actuar de la mano de la Fiscalía General de la Nación y actuará como Policía Judicial. Y le vamos a pedir muy especialmente también a los gobernadores y alcaldes a que nos apoyen en esa función de reporte a la Superintendencia en la forma como la Superintendencia se los va a señalar. Pero yo quiero invitar, presidente, a los ciudadanos. Los ciudadanos son protagonistas en este esfuerzo. Necesitamos consumidores más informados y para eso va a haber información permanente. Pero necesitamos también consumidores que realicen sus denuncias, no a través de un chat o a través de las redes sociales, que lo hagan a través de los medios y los canales para ese fin. En la página web de la Superintendencia, en la línea 1-800 de la Superintendencia, a través de la nueva aplicación que tenemos en este momento en formato Android y posteriormente en formato de Apple, a través de la página web, a través de los chat virtuales, www.sic.gov.co. Nuestra prioridad son ustedes, ciudadanos, son los consumidores y estamos actuando para que no haya especulación, para que no haya acaparamiento y para que estos avivatos realmente sean reportados a los entes correspondientes. Gracias. 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 Gracias.